Bueno, Gustavo, gracias por recibirnos acá en la trinchera. Quería simplemente que me cuentes, sabemos que estás relacionado ahora con la Rafa Nadal Academy, pero seguís con la asociación en tu función. Sí, 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 te contaba recién. Seguimos ahí con Gastón en la Copa Davis, ahora vienen los Juegos Olímpicos, en la segunda mitad de julio, y bueno, y la serie con Bielorrusia, que ojalá nada de todo eso se suspenda, por ahora está todo en pie. Y sí, lo que hago ahí en la Academia son algunas semanas, así que por ahora puedo seguir ayudando en las funciones institucionales. Nosotros estamos muy contentos, o por lo menos yo estoy muy manija, con los resultados que están viniendo de los Challengers y de los jugadores argentinos. ¿Vos también estás contento ahora que soy Nero Blanco? Sí, 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 porque ilusiona a todos. Es una camada de chicos que por suerte está funcionando aquel efecto contagio de la Legión, hace décadas atrás. Y creo que podemos encontrar los resultados similares, por lo menos, sin poner expectativas muy altas, ni techos a nadie, porque termina siendo injusto en ambos casos, pero creo que nos podemos ilusionar por lo menos con tener chicos que van a estar peleando por cosas importantes, eso seguro. ¿Crees que lo de Juan Macerúndolo fue como una...? Yo decía ahí cuando charlamos en los programas, parecido por ahí a lo que en su momento fueron Coria y Nalbandian, sin comparar, como decís vos con nombre, pero que empujó un poco a los demás a reaccionar un poco. Sí, 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 porque es esa evidencia que está muy al alcance de la mano, diferente que lo haga Musetti, o que lo haga Rosubori, o quien fuere, que está en el mapa a un nivel inalcanzable, no solamente porque son chicos que, digamos, uno no los tiene, no son tan familiares en el desarrollo de cada uno de ellos, sino porque también tienen otra ayuda que ellos acá no tienen. Entonces romper con esos paradigmas y ver que un tipo como Juan Macerú pueda hacer lo que hizo, a la semana siguiente Fran, y después todo lo que viene haciendo en los challengers, que ya es muchísimo, es muchísimo, y bueno, esa parte creo que, te decía, esa evidencia, en el tenis grande, creo que al tenerlo tan al alcance de la mano, con chicos que compiten entre ellos hace muchos años, actúa como disparador y no tengo dudas que va a seguir catapultando a muchos otros, seguro. ¿Lo viniste a ver a Fico? Bien, hola, Fico, un ratito, me está ejercitando la paciencia, pero muy bien, muy bien, es la que toca, lamentablemente, son periodos que no están escritos en ningún lado, no nos enseñan en ningún pupitre, no está en ningún manual, y bueno, seguramente, como un tío inteligente que es, lo voy a capitalizar para poder fortalecerse el día de mañana y hacer una carrera en la cual le quedan muchas temporadas por delante. Bueno, Gustavo, aprovecho para felicitarte por tu laburo, me puso muy contento en traerme que seguís en la trinchera, involucrado con el tenis argentino, y siempre hablamos en los programas y destacamos lo bien que laburás, tu perfil. ¿Estás también ahí en la trinchera? Sí. ¿Tenés otro perfil al del tenis pro? Que ahí era... Te banca, te banca la trinchera. Te banca mucho. Gracias, gracias, muchachos. Gracias. Nos estamos viendo acá. Dale. Gracias, eh. Gracias, eh. Gracias, eh. Gracias.